Hashtag abriendo la conversación, Jesús Manila dice, ¿por qué no producen en México formatos nuevos? Los turcos solo han revolcado formatos ya existentes y los venden a todo el mundo. Un ejemplo claro es el reto Cuatro Elementos, que viene de varios formatos. ¿Por qué no hacer eso en vez de comprarlos? César Santillana dice, ya que se deje de rencores con Televisa a tu marido, Florecita. Él tuvo una revista y armó un emporio. Vaya, es un emporio, Rafa. Y dice, Fernando, tú tanto que defiendes a tu casa Televisa y tu marido le tira a cada rata. Pues sí, es tu casa Televisa. No, Televisa no es mi casa, ánimas fuera, yo subiera mi contrato, ¿no? Mira, en Televisa tengo muy queridos amigos y amigas. Uy, sí. Y digo, de Emilio para abajo han sido muy generosos. De hecho, es una empresa en donde yo trabajé dos años cuando compraron la editorial. Lo que hay que tomar en cuenta es que mi papá fundó Teleguía en 1952. Entonces, toda la vida, ver televisión era estar analizando la dirección de cámaras y todo, todo, todo. Entonces, así veíamos nosotros la televisión. Ya después dirigí Teleguía y tuve mi editorial. Y bueno, siempre hago mis comentarios. Lo que sí les puedo decir es que son comentarios donde jamás, nunca recibí un peso, ni de Televisa, ni de Azteca, ni de nadie. Yo he chambeado con mi propio esfuerzo y ni me regalan terrenos en Valle de Bravo, ni tengo, este, estoy en ninguna nómina confidencial ni nada. Yo hago mi trabajo y, pero no hay rencor, al contrario, hay reconocimiento. Bueno, y también hay que ser sabios, ¿no? Y entender que no todos, no todos los comentarios son para, porque queremos trabajo, como me escriben mucho a mí. Si hablo bien de Televisa es porque quiero trabajo en Televisa. Y si hablo bien de Azteca es lo mismo. No es así. Ese es nuestro trabajo, hablar de todas las empresas y decir lo que creemos que está bien o está mal. Entonces, ni son rencores, ni son ganas de trabajar, simplemente es parte de hacer nuestro trabajo. Pero, aparte, para las nuevas generaciones, querido Joel, yo les quiero decir, o sea, aquí no hay un compromiso. Cuando no existía Internet, pues todos los resúmenes periodísticos se daban con copia fotostática. Entonces, pues había personas encargadas, que voy a reservarme el nombre, algunos ya descansan en paz, este, que contrataban periodistas para que los alabaran. Sí. Entonces, lo que salían las copias fotostáticas que leían los más altos ejecutivos de Televisa en aquel entonces, eran copias fotostáticas de alabanzas pagadas. Y entonces, pues ellos percibían que eran muy simpáticos, o muy buenos, o muy famosos, o la gente los quería. Y lo que no sabían es que pagaban dinero para tener asesores periodísticos, o como se llamaran. Entonces, es una manera en la que subsistían. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Hoy día, pues eso ya no puede ser, porque no puedes comprar a todos los youtuberos, algunos son bastante pelados. Los influencers. O los influencers, no te alcanzaría el dinero. Estoy de acuerdo. Entonces, ahora es una cuestión mucho más democrática. Imagínense, lo que dijo Rafael, yo tuve la fortuna de conocer a su papá y de que me enseñara muchas cosas en Teleguía. Imagínense cómo son las comidas familiares en la Casa de los Martínez, entre Rafael, Bárbara, Lupita, y los que no conocen, bueno, porque todos son buenísimos para comentar y para analizar y para ver televisión. Mis comidas familiares son re buenas, porque es que son las que conocen, Bárbara, Lupita y Rafael, pero hay otros Martínez que no conocen, que son igual de buenas para comentar y se ponen muy buenas. Ya, ya. Porque don Rafa era buenísimo. Sí, don Rafa, tu papá, la verdad fue un gran maestro y nos enseñó muchas cosas. Sí, fue un maestro de todos nosotros. Muy, muy buenas. Un hombre discreto y muy honesto. Discreto, efectivamente. Dani Dos dice, ojalá y programen la chacala en Azteca para ver a Cristian Baja en todo su esplendor y recordarla como la buena actriz y guapa mujer que era. Estoy de acuerdo. Mari Pero dice, ya no regañes a mi Rafita, luego ya no va a querer estar en lugar de Gabo. No lo estoy regañando. Dice Dora Martínez, yo sí quiero que Ana Brenda e Iván Sánchez regresen. Gracias. Novelas Time, ¿cuándo grabaron la segunda temporada de Por Amar Sin Ley? Geraldine estuvo la mitad del año pasado en falsa identidad en Telemundo. ¿Cómo le hicieron para las grabaciones? Bueno, es que Geraldine comienza, se va, ella sí se va un rato de la serie y después va a regresar. O sea, en la segunda temporada sí va a haber como una ausencia del personaje de Geraldine. Dice que Adicta TV, si es verdad que Juan Osorio le está haciendo ojitos a Annette Michel para su novela, pues probablemente, y no sé cómo esté la situación contractual de Annette en TV Azteca. Habría que investigar. Jairo Larumbe dice, ¿cómo ves a Alberto Ciurana en TV Azteca? Bueno, pues está poniendo todo de sí para sacar sus proyectos adelante. Pedro Gaitán dice, da el rating de intrusos y ventaneando. Francisco García, Cintia Clitbo es otra que está diciendo adiós a Televisa. Acuérdense que vienen, esa parte ya no la compartiste el día que estuviste aquí, Joel, de los contratos. Oh, sí. Que yo tomé un poco esa información para la boleta, pero sí me gustaría que lo dijeras, ¿no? Sí, bueno, pues básicamente platicando con gente que tiene que ver directamente con la contratación y con las exclusividades de Televisa, lo que nos comentaban era que de las 300 exclusividades aproximadamente que tenían antes de todo este proceso de, digamos, de limpieza, ¿no? Se quedarían con 150, pero esas 150 incluye también a productores, a algunos escritores, a algunos técnicos incluso, ¿no? Entonces, pues sí, realmente la... Van a quedar poquititititas. Así es. ¿No? Poquitititas. Ana Luisa dice que yo tengo el síndrome de los famosos porque me ponen 10 comentarios buenos y me engancho con el malo. Ay, trato de no, Ana Luisa, pero sí, a veces sí me engancho. Pero no te enganches tanto. Que dónde está el súper artista invitado que prometí, dice Dani, no, bueno, todos mis artistas para mí que nos visitan son súper artistas, pero nos prometieron uno que no será en estos días, ni la próxima semana tampoco, tal vez la siguiente, que sí se van... ¿Súper estrella? Sí se van a ir de espaldas, es una súper estrella, Joel, ojalá te toque ese día porque todavía no tengo la fecha, pero bueno, vámonos ahora, ya que regresó el Ingetobón, a escuchar a David Cepeda. ¿Cómo no? Porque la pregunta con David, David muy amable, por cierto, y bueno, pues le cuestionamos qué tanto le molesta a él, qué tanto le incomoda, qué tanto le mueve, pues que constantemente se ponga en duda su sexualidad. La relevancia que necesita para nada, mi energía está plasmada en las cosas importantes que son mi vida, mi trabajo, mi carrera, mi familia, me llegó más trabajo. No, no me refiero a eso, no, gracias a Dios, yo soy una persona muy comprometida con mi trabajo y cuando salen esas notas, pues hay más publicidad y se me toma, se me va muy bien. Yo creo que a la gente que trabaja le va siempre muy bien, yo siempre he sido una persona que respeto mucho mi trabajo y a lo que me dedico y lo demás, pues no, finalmente no hubo nunca ni pruebas ni nada porque era una vil mentira. No, mi amor, no, no, mi público es muy respetuoso, la verdad, el que me sigue y el público que me quiere y me ama sabe que hasta se morían de risa conmigo, pero no, para mí lo más importante y lo que más amo y para lo que trabajo son las mujeres. Amo a los hombres, no tengo nada en contra de ellos, les tengo un gran respeto, pero pues no, no, a mí los que me gustan son las mujeres, mi amor. Y es que realmente ya la sexualidad de las personas, más allá del tema David Cepeda, no tendría que ser noticia, ¿no? En esta época, si yo les dijera 20 años atrás, pues por supuesto que nos iba todo el mundo de espaldas y era un gran escándalo, pero pues hemos visto cómo este tema ha evolucionado en nuestra sociedad y molestar a la gente con periódicazos o con revistas sobre su sexualidad, pues ya es de quinta, ¿no? Que cada quien viva lo que quiera vivir. Pues yo creo que eso habla mucho de quién eres, ¿no? Para los autores de esas notas. Totalmente, y que cada quien sea feliz como quiera serlo, Rafael. Pues es que ya no debería ser noticia si uno es gay o no es gay, si es heterosexual o no es heterosexual. Estar considerando esas cosas es muy discriminatorio. Yo creo que ya no debería ser motivo ni de comentarios, ¿no? Así es. Eso no es un tema, ¿no? Oigan, y otra que llegó, una de las actuaciones especiales de esta segunda temporada es Marlene Favela. Y bueno, pues ella está en México, en estos días que ustedes saben que ella se la vive entre México y Australia. Eso sí se ve feliz, feliz, se ve muy plena, sí, contenta. Y bueno, pues la pregunta del millón, ¿no? ¿Para cuándo el bebé? ¿Quiere tener bebé? Que quiere tener bebé porque ya se lo prometió a su marido, ya se lo pidió a su marido, pues. Vamos a escuchar a Marlene Favela. Cuando cumplimos un año de casados me dijo, mi amor, regálame un hijo. Entonces le dije que sí, vamos a ver qué pasa. No todavía vamos a ver si así, ¿verdad? Estoy muy feliz y me lo pidió de una manera tan linda. La verdad es que no fue algo con lo que yo soñara y se los compartí en algún momento. Pero la vida te va cambiando y las prioridades te van cambiando. Estoy feliz, mi esposo es lo máximo. Y me lo pidió de una forma tan bonita que le dije que sí, ahora vamos a ver qué dioses. Ya es suficiente. Estoy bien, o sea, sí estoy bien. Pero fíjate que los tiempos cambiaron. Ya ahora yo veo a las mujeres que ya tienen hijos muy grandes, ¿no? Tengo un marido que me apoya, que me dice, ve, haz lo que tengas que hacer, disfrútalo, gózalo. Y está feliz de que no deje mi carrera. Pues si el personaje es muy bueno y vale la pena, lo haría. Él tendría que viajar más, ¿verdad? Pero lo haría. Sí, bueno, ya. Lo dijimos desde un principio. Vamos a estar parte del tiempo en Australia y parte del tiempo en México. Porque me muero si no estoy en México. ¿Cómo es tu vida, ya? Cuéntanos un poquito. Pues, mira, ama de casa, a aprender a cocinar. Estoy aprendiendo inglés porque me ha costado bastante trabajo el acento australiano. Estoy haciendo cositas que ya les contaré, que voy a lanzar algo muy pronto, pero ya cuando lo tenga listo, para que, los voy a invitar a todos para que vean. Y estoy cuatro meses allá y luego vengo y estoy tres meses acá y luego voy y ese año. Oye, entonces está compartiendo residencia, si viene a México. Yo pensé que estaba plenamente en Australia. Yo creía lo mismo, ¿no? Meses aquí, meses allá. Es difícil. Pero se nota muy feliz, eso sí. Me dio mucho gusto. Oye, pero dicen que quiere un bebito porque ya tiene 41 años. Tendrá que recurrir a la inseminación artificial o no sé si al tradicional método ancestral, ¿no? No, al ancestral. El problema cuando tienes más de 40 es que es un embarazo de alto riesgo, pero no hay problema. Simplemente ella es su primer bebé, tendrá que cuidarse mucho, tendrá que estar muy vigilada por los médicos, pero afortunadamente hoy en día hay, pues, muchos estudios que van adelantando sobre la salud del bebé, así que le deseamos el mejor de los éxitos. Pero puede ser de forma naturalita, Rafael, no te preocupes, va a ser naturalito. No, no sé, no sé, no sé. Oigan, las audiencias, cha, 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 vamos a la pausa y regresamos, no se vaya. Bueno, ya estamos de regreso. Oiga, la señora Leti dice que si mi invitado va a ser Luis Miguel, hay ánimas, doña Leti. La señora Leti, que Dios la ve. Oye, en una de esas, doña Leti, ¿eh? En una de esas, es Luis Miguel. Los tiempos están cambiando. Digo, todo cambia, Joel, ¿no? Sí, afortunadamente va evolucionando todo. ¿Qué les pasa? Pero bueno, más adelante tenemos los resultados de audiencia, así que no se muevan. Antes voy a recibir a mis invitados, le damos un aplauso cariñoso a Majo Pérez y Jerónimo Pérez. Muchas gracias. Gracias, gracias. Casi como Luis Miguel. Exacto, casi como el aplauso que recibiría Luis Miguel, exacto. Y ellos, pues, para mí, sí, yo lo dije al principio, todos mis invitados son importantes y me da muchísimo gusto porque sé que invierten tiempo, porque sé que es un compromiso y entonces también lo es para mí. Y además, chicos, muy talentos. Y me encanta además eso, que hoy en día, o sea, no tienes que ser el súper nombre de la televisión y las audiencias de millones para llenar los teatros, porque hoy la gente que está llenando los teatros tiene mucho talento, Majo, querida. Muchas gracias. La obra que sale mal. La obra que sale mal. Un mes ya con esta nueva temporada. Con esta tercera temporada y pues efectivamente la obra ha estado llenando teatros desde la primera temporada, en julio, en el helénico, que empezamos ahí, luego seguimos ahí otra segunda temporada. Terminamos en enero de este año y empezamos en el CCT2. Tú has hecho las tres temporadas, Jerónimo. Yo soy productor y director residente de la obra, entonces sí, me chuto todas las temporadas, todos los días, ahí tengo que estar revisando función y todo. Sí, entonces para mí pues ahorita yo no estoy en escena, me he tenido que trepar por cuestiones de emergencia de repente. Ya di tres funciones por ahí de un personaje, porque también soy actor, pero en esta fungo como director residente y productor de la obra. Y ahora sí que tu lanzamiento en esta tercera temporada es Majo. Majo, la gran Majo que se integra en la familia de la obra que sale mal en esta tercera temporada y pues ya lleva, que tú llevas un mes de funciones. Sí, el 8 de febrero y ya llevo pues unas tres semanitas de funciones, divertidísima, me encanta, es padrísimo ver cómo la gente se divierte con nosotros, se brinca de sus butacas, se asusta, grita, es toda una... Ya lo dominas totalmente porque si es una obra que requiere como de mucho... Ya desde el ensayo uno yo ya prácticamente está lista ya, que se suba, ya hace falta público nada más. Lo que me faltó es, me aprendí como las cosas muy rápido y ya lo que me faltaba era el ingrediente final que era el público, ¿no? Escuchar las risas, esos timings para los textos, esperar los aplausos, todo eso. Entonces, desde ya mi primera función fue como, ah, ok, ya, ya entendí y bueno, de ahí ya. Tengo un elenco a mi lado maravilloso que me apapachan mucho y siempre nos cuidamos entre todos. Entonces, ha sido muy, muy fácil eso. Tanto en producción como el elenco es una gran familia. Y entonces, haber entrado no se me hizo nada difícil, la verdad. Y dime una cosa, es un poquito salirte de tu zona de confort, Majo, porque tú realmente lo tuyo, lo tuyo y tu fuerte es el teatro musical. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, he tenido la fortuna de hacer teatro de texto también. Dame la lista, dame la lista. He estado ocho años en Mentiras, el musical, que ahí continúo. Los jueves estoy yendo a Mentiras y viernes a domingo la obra que sale mal. He estado en Wicked, he estado en Mary Poppins, en Bule Bule el Show, en fin. ¿Y el año pasado si tuviste teatro clásico o Shakespeare? Sí, me tocó Noche de Reyes, estuve, estuve en Bright Ideas, La Dalia Negra. Bueno, lo que quiero decir es que Majo tiene todas las credenciales del mundo para encabezar el teatro, ¿no? Sí, pero este nuevo reto nunca me había tocado un teatro tan físico. Ahora es mucho combate escénico, es... Es otra cosa, ¿no? Sí, sale moreteada todas las funciones. Es una cosa que estuvo a la piel. Pero sí, es una cosa de este personaje en específico. La primera temporada estuvo Irene Azuela, la segunda Claudia Álvarez. Ya todavía estuvo un ratito en la primera temporada, pero ya tenía otros compromisos. Pero ese personaje en específico, siempre, todas dicen, es que salgo, siempre tengo moretón nuevo después de cada función. Sí, en el segundo acto, bueno, no se les va a spoilear nada, todo sale mal, ¿no? Sí, básicamente. Pero sí hay mucho combate escénico y no te das cuenta, todo sucede tan rápido que ya al final de las funciones dicen, ah, mira, un nuevo rasguño. Sí, claro. Pero es, para mí lo que es deliciosísimo ahorita en esta tercera temporada de este teatro, que es el doble del tamaño del helénico, es sentarme ahí y ver la reacción del público que pasa exactamente igual que pasaba en el helénico, que tanto es una coreografía para los actores como el público entra en esa coreografía y tenemos muy claro dónde, cuándo se ríen, cómo reaccionan y es padrísimo que en colectivos suben todos a esta montaña rusa y se la pasan bomba, 900 personas se la pasan increíble ahí en el teatro, aplauden, se ríen, así como Majo dice, gritan, se asustan, es toda una experiencia teatral, es un gran espectáculo. ¿De quién es la obra que sale mal? Perdóname, Joel. La obra que sale mal viene de Inglaterra, le escribieron tres actores en realidad que salieron recién graduados, dijeron, pues no nos vamos a esperar a que nos llamen y a ver qué surge, nosotros inventémonos a ver en lo que nos llaman otras cosas, qué se nos ocurre. Y crearon una compañía de teatro basada en comedia, empezaron con esta obra, con una premisa muy sencilla de un ejercicio que hicieron en la escuela donde presentaban algo que algo les salía mal, entonces se les ocurrió hacer una obra de suspenso, que es lo que ellos están presentando, Asesinato en la mansión Haversham, están presentando su estreno, es una agrupación dramática amateur y a todos les va saliendo absolutamente mal. Empezaron hace que en el 2012 en un teatro muy chiquitito, con apenas 40 butacas, cuatro boletos vendidos en la primera función y de ahí pues le han dado la vuelta al mundo y han estado en Edimburgo, en el West End, en Londres, una temporada, sigue en temporada, en Broadway estuvo, acaba de terminar y regresa ahora a Broadway, estuvo en Italia, Rumania, Australia, Corea. Y que tú compraste los derechos. Y nosotros compramos los derechos para traerla aquí a México, traer al director original, nuestra producción fue de las pocas que dirigió el director original, que él dirigió la de Londres, la de Broadway, la de Italia y Rumania, y México fue la última producción que él dirigió. Mark Bell, que fue mi maestro de clown, yo estudié en esa escuela de donde salieron estos escritores. ¿Tú eres actor también, Jerónimo? Sí, 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 yo soy actor, he sido productor también estos años, actor, a veces director, hay que hacerla de todo en nuestra vida. Ahora campeólogo. Y ahora todo logo. Y pues este proyecto me apasionaba muchísimo porque yo llevo mucho rato haciendo comedia y para mí esta es una de las mejores comedias que se han escrito en todos los años. Es realmente un ingenio maravilloso de cómo desde una premisa tan sencilla que algo sale mal la desarrollan y la llevan a sus últimas consecuencias, a un caos total que para ellos es una tragedia total lo que ellos viven en escena, pero el público lo vive con una comedia deliciosa. Justamente eso, Jerónimo, ¿será como el secreto del éxito que ha tenido la obra, la interacción, la relación que tienen con el público? Yo creo que sí, tiene que ver mucho eso con que la técnica del clown recae mucho en incluir al público, en el estar en el aquí y en el ahora. No hay una cuarta pared ni los excluimos, al contrario, ellos son gran parte de la historia que estamos contando y ellos dictan mucho de lo que va sucediendo. Y entonces es lo que digo, como en colectivo se la pasa increíble, es una experiencia vivirla desde adentro del público, como todos se ríen al mismo tiempo, como todos aplaudimos al mismo tiempo porque estamos pasándonos la increíble, ¿no? Y desde el momento en el que entran al teatro empiezan la experiencia. Hay un pre-show que no se les va a decir más, pero desde ahí entran ya a esta convención de esta agrupación amateur en donde desde el minuto uno empieza a salir mal. Entonces, desde ahí entran ya a la obra, entonces cuando empieza ya están completamente metidos. Y lo maravilloso es que pueden ir de todas las edades, los niños se la pasan espectacular. ¿A poco? Es una comedia tan blanca y tan... Es muy sencilla y no hay nada vulgar, no hay nada... Entonces también los niños la pasan increíble, es para toda la familia. Todas las generaciones sí se la pasan realmente genial porque está basado en los clowns de la pantalla grande, las grandes leyendas Charles Chaplin, Buster Keaton, el gordo y el flaco. Es ese tipo de humor donde estamos viendo a las personas metiéndose en aprietos y nos está... Cada que se meten más en aprietos nos causa más risa y son encantadores y entrañables los personajes, entonces por eso es que el público inmediatamente entra a nuestra ficción y se la pasa increíble. Bueno, y lleva tres temporadas, ¿no? No es fácil en esta época para el teatro. No, no, no es tan fácil. Y la verdad, yo tuve la fortuna de ir a la primera temporada en el teatro helénico y me tuvieron que apartar boletos porque se acababan. Y es lo que nos está sucediendo acá, también se están acabando, tenemos mucha gente que... No, tengo que ir a esta otra función porque la segunda ya está agotada o me puedes comprar los boletos antes porque ya no consiguen... Es de esas obras que va de boca en boca. Sí, sí, y esa ha sido la mejor publicidad para nosotros, esa es la mejor publicidad siempre para cualquier obra y para cualquier película, es que el público la vea, le guste y la recomienda. No requiere verla. Es que la venden tan bonita que se ha hecho. Y nos divertimos tanto que la verdad... Y nos divertimos muchísimo, sí. Le tenemos mucho cariño. ¿En qué teatro están ahora? Estamos en el Centro Cultural Teatro 2. Ay, en la torre, pues es un teatro de muchos. ¿Y lo están llenando? Así es, sí, sí. ¡Ferónimo! Nosotros dijimos, lo vamos a forar a 750 butacas nada más, pero cada que llega una función... Tenemos que echarle la fora un poquito más para atrás porque cada vez se van... Bueno, qué emoción. Hasta que ya no tenemos más butacas. ¿Qué día son las funciones? Viernes a domingo, viernes ocho y media, sábado cinco y ocho y media, domingo una y seis de la tarde. ¡Qué emoción! De verdad, de verdad. Consigan los boletos antes para que tengan buen lugar. De todos lados se ve perfecto. Esa es la maravilla de este teatro. Pero, pues, para que tengan justo los lugares que ustedes quieren. Entren a www.laobrakuesalemal.com o a nuestras redes, La Obra Que Sale Mal. Creo que en Twitter estamos como Obra Que Sale Mal. Ahí pueden seguir también si hay promociones, luego dinámicas y ahí pueden entrar al link a anticipar su compra de boletos. O si de plano se quieren lanzar ese día al teatro, pues que corran con suerte, pero traten de llegar varias horas antes. ¡De plano! Oye, pues qué culejos, qué bueno. Eso significa que el proyecto está padrísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así es. Y tú contentísima, Majo. Sí, muy feliz. Estoy muy feliz. Toda moreteada, pero... Toda moreteada. Sí, la verdad es que es cansada la función. También para mis compañeros es muy cansado. Pero nos divertimos tanto que vale la pena. Y la gente se divierte con nosotros, entonces, pues no hay más. La verdad es que lo pasamos muy, muy bien. ¿Y va para largo la temporada? Esperamos que sí. Ahorita tenemos por lo menos otros dos meses más ahí, así que aprovechen y veremos si anunciamos más o si nos vamos de gira. Allí estamos viendo, hasta que nos salga bien, esperemos que seguir ahí. Sí, pero no se confíen. ¿Quiénes más están en el elenco? Está Ari Albarrán, Ana Sofía Gatica, Artús Chávez, Juan Carlos Medellín. Adrián Vázquez, Daniel Jadad. José Luis Guana Rodríguez. Pero puro talentoso. Puro talentoso. Daniel Ortiz. Sí, sí, sí. La obra que sale mal. Daniel Bretón, sí, no, no. Estamos llenos de talentosos. Gracias, Majo Pérez y Jerónimo Best. Mucho éxito con la obra que sale mal. Bueno, pues allá los esperamos. Allá los esperamos. Claro que sí, un aplauso. Gracias. Ya estamos de regreso. Están ansiosos por las audiencias. En un momento se las vamos a dar, pero le damos la bienvenida a Liz López, que sí llegaste. Ay, aunque sea un ratito llegué, porque ya sabes, Flor, que yo ando corriendo todo. Sí, sí, sí. Pero fíjate que justamente te quería contar de que ahorita nos acabamos de encontrar, bueno, ya sabes que yo me los encuentro casual así. Ajá. A Yalitza Paricio. Ajá. Llegó el lunes. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle en el aeropuerto y el lunes que volvió, venía rodeada de guardaespaldas, custodiada por Marina de Tavira, quien la traía abrazada. Y fue muy comentada esta nota porque en el aeropuerto de Los Ángeles se había detenido, había platicado con la prensa, incluso dijo que extrañaba mucho la comida mexicana. Este, y cuando llegó a México, bueno, traía seis guardaespaldas, este, asistente, Marina de Tavira, que ella es una actriz que la verdad es que tiene mucho peso. Claro. Tenía que ser como su otro guardaespaldas, su niñera. Eso es muy lamentable porque ella, por sus méritos propios, pues también, pero ha quedado empañada por ahora todos los medios que han querido tener alguna declaración de Yalitza. Bueno, pues hoy en la mañana se regresó para Los Ángeles, o sea, ella sigue viajando. Y hoy en la mañana el vuelo llegaba a, se iba aproximadamente a las seis de la mañana y entonces, este, iba solamente con un asistente. Ok. Y al ir con un asistente sin guardaespaldas, sin la manager, sin todo ese equipo que la cobija, se portó encantadora. De lo más mona. Entonces, habían dicho, mucha gente había dicho que, ay, que aquí en México la prensa somos de lo peor que aquí, que no. Pero no, en realidad, nosotros también aquí la prensa mexicana nos sabemos comportar y sabemos ser educados, sabemos respetar a las figuras, pero muchas veces yo creo que los managers, la seguridad, nos ha hecho que como periodistas saquemos las uñas porque nos avientan. Ese día, el domingo, un guardaespaldas le pegó a Marina de Tavira. En la corretiza estaba tan preocupado por quitarnos de encima que le dio un codazo a Marina. Y yo le digo, oye, le pegaste a Marina, ten cuidado. O sea, los están cuidando. Y ellos mismos les pegan porque había fans, había, pero tampoco es que la hayan esperado los millones de fans. Había como unas 10, 15 personas que querían tener una fotografía. Es que yo sí creo que los guardaespaldas y la gente de seguridad le pone mucha tensión y hace crisis cuando están los medios. Muchas veces el artista sí quiere, pero lo que le rodea se pone mal, ¿no? Y eso es lo que pone también muy nerviosa la prensa. Bueno, pero aquí es también evidente que a Yalitza le atormentan incluso los zafarranchos, le atormentan las multitudes. Entonces, entra como en un pánico ahí que no puede controlar. Pues es que no sabe manejar. No está acostumbrada. Ella incluso decía, ay, no, no, no vayan caminando porque me da miedo cuando... Sí, le da miedo que se vaya a caer un reportero, que se vaya a caer ella misma o que vaya a ocurrir pues algún percance, ¿no? Pero yo creo que a ella, de repente su mamá no quiso hablar, solo queríamos tener una reacción de que nos compartiera lo que está viviendo en este momento. Creo que todos tenemos preguntas para Yalitza, de repente preguntarle si con el dinero que ha ganado le va a dar una casa a su mamá, porque nosotros tuvimos la oportunidad de ver las condiciones en cómo vive su familia, ¿no? Y yo creo que siempre el sueño más grande para todos es tener una casa bonita o porque es tu hogar, es donde estás ahí, ¿no? La primera bebé que ya se llamó Yalitza, no sé si en honor a ella... Todas las Yalitzas que vienen, así como en su época hubo Mía, este... Oye, Liz, ¿y a qué iba? ¿A qué iba Los Ángeles? Porque cuando llegó dijo que quería descansar, que quería... Sí, pero seguramente como que las premiaciones, las propuestas de trabajo y todo, pues ya empezaron a surgir y lo tiene que aprovechar, porque acuérdate que el medio del espectáculo olvida. Es efímero. Hoy eres y mañana ya te olvidé, como dice Yuridia. Entonces, este... Yo creo que están analizando las propuestas de trabajo y en Los Ángeles, pues es de los lugares más importantes del cine. Entonces, seguramente va para allá. Bueno, pues vamos a las audiencias, ¿les parece? Porque hay muchos movimientos, Joel. Empezamos con tu análisis general, por favor. Bueno, pues sí. Básicamente ayer yo diría que fue un día de audiencias un tanto extraño, pero aún así percibo que sí debe haber un foco rojo ahí en Azteca porque hay un bajón muy importante en sus números a partir de las dos o tres de la tarde, justamente. Digamos que ventaneando empieza ese bajón importante. Esto evidentemente, pues por el cambio de horario. Creo que están en su semana en que los hábitos de audiencia te cambian, ¿no? Y entonces empiezan como a desnivelarte. Pero si te parece, Flor, vamos directamente con los números. Vamos revisando justamente lo que pasa con Televisión Azteca. Ventaneando, que nos habla Joel, tiene 648 mil espectadores. Estamos hablando de... 300 mil menos. Pues casi 400 mil. 350 mil espectadores menos de lo que usualmente tenían en el horario de los cuatro de la tarde. Y además, importante decir que están dejando libre a Televisa. ¿No? Las semanas anteriores había sido al revés, porque Televisa estrena su programa a las 3 de la tarde en el canal de novelas y Ventaneando tenía chance de ver qué tenían. Sí. Y ahora, pues, están dejando libre a intrusos a las 4 de la tarde y lo cual puede generar un incremento también en la audiencia del programa de Televisa porque el que está interesado en ver espectáculos, pues le cambia al 9. Claro, claro. Vamos a ver cuánto tiene intrusos, que nos han preguntado mucho en ese mismo horario. No han logrado subir 217 mil espectadores. Que queda casi igual. Prácticamente lo mismo, sí, sí, sí. Que tendrían que haber subido esta semana, justamente por lo que les digo, ¿no? Termina Ventaneando, le cambió intrusos. Porque ya no están compitiendo en el mismo horario. Ahora, foco rojo número uno. No está sucediendo. Aunque mucha gente también como ya lo vio, si ya lo vio primero ahí, ya como que dice, ay, otra vez lo mismo y si... No, pero a quien le gustan los espectáculos le cambia, se va, se muda. Pues no se nota aquí. No sé. Mi pregunta es a dónde se fueron los 350 mil espectadores de Ventaneando porque no los tiene Este Es Mi Estilo. No, no, no. Este Es Mi Estilo tuvo 517 mil espectadores. Bajó todavía más. Muy bajo para su semana de estreno, además. Y a mí me gusta el programa, ¿eh? Me parece, me parece entretenido. Pues yo sigo pensando que es demasiado hora y media. Pues porque eres mujer, Flori, te gusta la moda y te gusta como lo que has tenido. Yo lo dejaría en una hora, sigo con eso. Es que ¿sabes por qué me gusta, Liz? Porque cualquier mujer, no nada más a las que les gusta la moda o la alta costura, les va a gustar este programa. A cualquier mujer le gusta aprender un poco cómo vestirse. A mí sí me gusta. Y este programa es lo que te dice, porque las chavas van vestidas para diferentes ocasiones, pero son chavas normales como tú y como yo. No son estrellas, ni son todas modelos, ni todas están preciosas, ¿no? Son mujeres normales, comunes y corrientes. Lo que pasa es que ese tipo de programas han tenido mucho éxito. Acuérdate que en Estados Unidos, Discovery Home and Health fue de los pioneros en sacar este tipo de programas de las chicas mal vestidas, con gente común y corriente, y eso ha dado mucho éxito. Es una fórmula que vende por sí sola y que les gusta todo el rollo de las transformaciones. Yo creo que aquí el problema es que han sido demasiados cambios en TV Azteca. En un poco tiempo. Demasiados cambios de hábitos, ¿no? Porque, a ver, después sigue enamorándonos, que también está bajo. Muy bajo. Muy bajo. Híjole, hace tiempo que no veíamos. Tenían más del millón. Más del millón. Y después viene Facundo con mi pareja, puede, un millón seiscientos noventa y tres mil. Él le está yendo muy bien. Llega hasta dos millones veintitrés mil, es su pico más alto de Facundo. Por eso Facundo ahorita está súper consentido en Azteca, Flor. Pero ¿sabes qué, Liz? No le alcanzan de todas maneras los números. No. No le alcanzan para competir con el Canal 2. No, no, no. No les están alcanzando los números. Está muy baja la barra. Porque enfrente tienen Silvia Pinal frente a ti, que ayer tuvo tres millones setecientos veintiocho mil. Qué bárbaro. Y después Amar a Muerte, que tuvo tres millones quinientos dieciocho mil. Así es. Es decir que Silvia Pinal frente a ti se sigue posicionando como la más vista, el programa más visto en la televisión. Y eso que todavía no empieza como la parte, la parte más fuerte de lo de la vida de Silvia Pinal, ¿no? Ahorita apenas están como en el pasado, está esto. Yo creo que, espero que la serie se traiga. A finales de la próxima semana, creo, ya podríamos estar viéndolo un poco más fuerte. Lo importante, lo más fuerte de su vida. Ayer estuvo buenísima, ¿la vieron? Porque es como empieza el romance entre Silvia Pinal y Arturo de Córdoba, que era un hombre casado, mucho mayor que Silvia Pinal en ese entonces. Y cómo ella cae seducida a las redes de el gran canal del cine nacional. Estuvo buenísima. Ese capítulo además me gustó mucho por la música que le pusieron, que fue como música de Cuba, ¿no? Bolero cubano. Exacto, porque se supone que ellos viajan a filmar a Cuba, aunque filmaron en Acapulco. El presupuesto, Flor. Acapulco, no es Cuba. En la casa de Juan Gabriel de Beto. Pero, ¿qué te importa? ¿Estás de acuerdo? Y además, algo que me fascina de Itatí Cantoral es que es cachonda lo que le sigue. Y entonces, todas las escenas que tienen que ver con ese erotismo, con ver a una mujer que se está enamorando, que se está apasionando, lo hace tan padre que se la crees. O sea, realmente le crees que es Silvia Pinal enamorándose de Arturo de Córdoba. Es que es una gran actriz Itatí, la verdad, es que pese a mucho, a lo que muchos han dicho, que la caracterización no es buena, que eso, ya que la ves en pantalla, sí la ves como Silvia Pinal, o sea, la verdad es que sí, te la recuerdas en otro, en su juventud y camina como ella y te la imaginas así increíble. Fíjate que eso mismo me dijo mi mamá ayer, ay, a mí no me gustaba Itatí para Silvia Pinal, pero ahora que la estoy viendo, ¿sientes que es Silvia Pinal? Sí, te la imaginas así. Eso mismo me dijo, y sí es cierto, que sí parecía Charitingoico, que sí no se parece a Silvia Pinal, pues, pues, ¿sabes qué? Es tan buena actriz. Lo que pasa es que sabes que estábamos acostumbrada a verla en las fotos, entonces tú la ves en las fotos y la ves disfrazada de Silvia Pinal, pero en realidad lo que hace es que encarne el personaje es su actuación, entonces ya cuando le ves los movimientos, la gesticulación, la forma de hablar, de caminar, eso es lo que hace que parezca Silvia Pinal. La pausa y seguimos con las audiencias. Ya estamos de regreso, en un momento leemos sus comentarios y díganme qué audiencias nos faltan y entonces las decimos, ¿les parece? De nuevo detectó un muy ligero subidón, pero sí, como dice el dicho, con dos millones seiscientos mil más o menos, y de ahí Ringo que está llegando a los tres millones. Tienes toda la razón. Pero además con picos de tres millones trescientos cuarenta y seis mil. Cállense la boca, Ringo, a las seis de la tarde. Y no está en el mejor horario y la verdad es que le está yendo muy bien. Y por eso Televisa pone sus mensajes, aplasta, deshace. Sí, comparado con Azteca, sí, la verdad. Híjole, y no, no, por supuesto no nos da gusto, ¿eh? Porque es padre cuando la competencia está más cerrada. Claro. ¿No? Porque entonces se generan mejores contenidos. Oye, Flor, otro que sufrió cambio de horario fue justamente María Magdalena. Ajá. La cambiaron de horario. ¿Cómo le fue esta semana? No sé si tengas ahí el dato. A ver, María Magdalena con su cambio de horario setecientos doce mil espectadores. ¿Y antes cuánto tenía? No sabes si le favoreció. Cuando estrenó, tuvo un millón. El día que estrenó. Ha bajado. Ha bajado. Pero ¿crees que haya bajado por la historia o por el horario? Por la programación. Sí, ¿verdad? Yo creo que está mal programada. Porque yo creo que a mucha gente le gustaba cómo iba fluyendo la historia. La verdad es que María Fernanda Yepes es una súper actriz también. Que te la crees y se ve guapísima y hace unas escenas bastante buenas. A mí me interesa verla, no puedo verla. A mí me encanta. O sea, el horario no me acomoda, no la busco. Y a mí me interesaría verla, pero no puedo verla. Porque además María Magdalena está bajando la audiencia porque Almas Perdidas, que es la emisión anterior, tiene incluso un porcentaje un poquito más alto. 875, Joel. Y ayer María Magdalena 770 y tantos. O sea, 100 mil menos. Ah, uy, 150 mil menos. Así es. Y luego también, importante decir que Me Caigo de Risa, que también es una competencia directa a Facundo. Me Caigo de Risa tiene 1 millón 614 mil. También tienen picos de 2 millones en el Canal 5. Ayer, por cierto, el programa Cuéntamelo Ya tuvo más audiencia que el programa hoy. Por 20 mil o 30 mil más, pero sí tuvo mayor audiencia. Hoy, 1 millón 159 mil frente a Cuéntamelo Ya, que tiene 1 millón 170 mil. Efectivamente. Ah, por 11 mil. Ahora, les voy a hacer el comparativo de hoy, que tuvo 1 millón 159 frente a Venga la Alegría, que tiene 640. Y Sale el Sol, entonces, ¿cuántos tiene? Sale el Sol tiene 343 mil. La mitad. O sea, ahora sí que Venga tiene la mitad de hoy y Sale el Sol la mitad de Venga. Ayer todo un show creció su audiencia. Ayer estaba arriba del medio millón. 500, 2 mil, Joel. Efectivamente. Y si quieren, les digo también las novelas de imagen. Hay un subidón fuerte de La Guzmán, ya se estableció, creo yo, ahora lo vas a ver. Y con esta novela, un poquito tuyo, que es su semana de estreno, pues, audiencia normal, la audiencia de ese horario, que son los 600 mil. Claro. Miren, La Guzmán, 811 mil espectadores. Bastante sana, ¿no? Es bastante sana para el horario. La verdad, para la cadena que es y para el horario, yo creo que no le está yendo tan mal. Y le va mejor que al estreno de un poquito tuyo de esta semana, que tiene 612 mil. Pero comparado con su mamá, o sea, La Guzmán contra Silvia frente a ti, pues, la verdad es que está muy pobre. Ahora, de primera mano, que también es un programa de espectáculos, ya les di Ventaneando e Intrusos. De primera mano, en su primera hora tiene 255 mil y en la segunda hora sube a 309 mil. Sigue en segundo lugar, Gustavo Adolfo, después de Ventaneando. Sí. Más que intrusos, ¿no? Tienen más audiencia que intrusos. Tú que los monitoreas todos, ¿cuál es tu punto de vista? La verdad es que yo solamente veo la segunda hora de primera mano, porque no alcanzo a ver la primera. O sea, ya es como demasiado temprano. Ok. Y entonces yo creo que estuvo bien que le aumentaran, pero mucha gente, si te das cuenta cómo sube en la segunda. Sí, yo creo que hay un gran problema de hábitos de audiencia, ¿no? La gente estaba ya muy acostumbrada a que empezara a la una de la tarde. Ajá. Bueno. Y obviamente Ventaneando sigue siendo como ahorita el programa estrella de los espectáculos. Pero no deben estar contentos con esos 600 mil. ¿Estás de acuerdo? La gente le está costando trabajo. Y además Ventaneando. Es que todos ven Suelta la Sopa, Flor. Ah, bueno, sí. Compite con Suelta. Aquí no lo podemos ver. No, no compite, no, no compite con Suelta la Sopa porque Suelta la Sopa sale a las 3 de la tarde en Estados Unidos. Tiempo de Miami. Tiempo de Miami. Entonces no hay, no hay forma de verlo. Más que de repente como por estas páginas de internet que luego se traban y tampoco las terminamos viendo también. Sí. Y el único modo es por Telemundo. Es gente que solamente tiene que tener algún sistema de cable y sale a las 11 de la noche aquí en México. Ya. Y con respecto, ya que estamos hablando de audiencias, con respecto al Gordo y la Flaca, ¿cómo están las cosas? Ay, Flor, me da mucho gusto porque la verdad es que sí, un programa como tan fuerte como Gordo y Flaca que mucha gente ya ve de años. La verdad es que hay días en los que hemos tenido mucho más audiencia que Gordo y Flaca, la verdad. Incluso frente a otros programas de la misma cadena, también hemos tenido mucho más rating. La verdad es que la gente nos ha ido súper bien y sí, sí están cambiando. Oye, Lizzie, en cuestión de millones de personas, ¿son más las que están viendo tele en Estados Unidos o es similar al porcentaje de lo que presentamos en México de estas cifras? Allá sí se ve más televisión porque los latinos es como su medio de contacto. Acuérdate que necesitan como un sentimiento que lo siga atando a su país. Entonces, por eso las novelas mexicanas, bueno, las novelas funcionan tanto porque es una forma de seguir en contacto con su público mexicano. Ahorita las series también le han, le han, han hecho que la gente vea más televisión. Allá sí, les encanta, por eso fue tan exitoso El Señor de los Cielos, La Reina del Sur, porque es como recordar un poquito de su país, de las raíces de donde vienen, ¿no? Si no hablan de eso, si no lo ven por televisión, difícilmente lo encuentran en otro lado ahí en Estados Unidos. Oigan, quieren que comenten, ya casi nos vamos, pero que comentemos sobre este video de Frida Sofía, que subió a redes sociales diciendo que ya, que ya estaba harta, ¿no? De seguir las formas. Lo que pasa es que la han criticado mucho, Flor, todo el tiempo la están comparando, que si más bonita es Michelle Salas, que si más de esto, que su mamá, que todo. Entonces ella llega a un punto, ella siempre es como su mamá, es lengua, lengua larga, ¿no? A mí me recuerda mucho a Alejandra Guzmán, eso, a la soledad que muchas veces manifestó y sigue manifestando a Alejandra Guzmán. En algún momento del video dice, me la pasé sola en Navidad, en Año Nuevo, ¿no? Y dice que no tiene amigos. Dice que de repente... Estaba triste, ¿no? Estaba deprimida. Que desearía tener una familia, ¿no? Que envidia mucho tener una familia o algo así. Entonces sí tiene como un vacío, pero acuérdate que la vida en Estados Unidos, no nada más para ella, sino es muy solitaria. O sea, allá nadie se mete contigo, todo mundo como que está en su rollo, en su trabajo, por eso trabajan tanto. Entonces la gente no se mete en problemas. Entonces, pues ella le ha costumbrado, le ha tocado pues también vivir, vivir sola. Bueno, y en todo caso también le duele la importancia mediática y la tensión que tiene su prima, ¿no, Michelle? Son primas, llegan a ser primas. Son primas, sí. Entonces, pero el que lo manifieste te habla de una profunda depresión. Que si Michelita es la bonita y que si yo no sé qué, ¿no? Te habla de que está triste, está sola, está deprimida. Y no, también es muy bonita. Y tiene un cuerpazo, la verdad es que tiene, este, hace mucho ejercicio, siempre está compartiendo como sus rutinas. Pero ya menos, ya se dieron cuenta que hubo una época en donde estaba súper presente, a full. ¿No se casó? Pero ahorita también. ¿Se casó y se separó? No, se está, está hablando de que ella habla de que supuestamente el novio le salió gay. Ay. Entonces se refería a ese. No sé si ese o otro, pero sí habla de que. Escamilla, Escamilla se apellidaba al novio, ¿no? Con el que se casó. Ay, no me acuerdo, Flor, pero habla de una, de una pareja que supuestamente le salió gay, empieza a decir que es gay, y entonces yo creo que eso también la tiene lastimada, ¿no? O sea, que de repente, un engaño o descubrir que, que te deja el novio, o sea, vaya con un hombre o con una mujer, duele igual. No, es un abandono. ¿Pero ustedes creen que estaba, o sea, cien por ciento en sus sentidos para hacer este video? Porque sí dice muchas cosas que son demasiado privadas. Sí, es muy extraño. Sí, creo que estaba en sus cinco sentidos porque le empiezan a decir, la gente, estás drogada, estás borracha, y ella dice, ¿qué voy a estar drogada? No necesito estar drogada para decir esto. Yo creo que estaba enojada con, con la vida, seguramente tuvo un pésimo día, seguramente le han, le, le hicieron comentarios que la lastimaron, o, o, o alguien le llamó por tel, no sé en, en qué estaría que la llevaron a hablar y a decir, estoy fastidiada. No caigan presa de las redes sociales, de verdad, son, son una bomba de tiempo, ¿no? Porque muchas veces te ataca, te dicen cosas terribles, y si te enganchas, lo que conversábamos al inicio del programa, caes en este tipo de cosas de Frida Sofía. Y yo le dije, ¿sabes qué? Que en este tipo de videos, pues, se quedan guardados para siempre, ¿no? Sí. Y eso está feo. Totalmente, pero bueno, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Liz, querida, qué bueno que llegaste. Ay, aunque es un cachito, pero sí, siempre vengo aquí. Gracias, Joel. Gracias a todos, feliz fin. Gracias, Rafael. Gracias, un gusto, ¿eh? Le mandamos un abrazo a Chabeli, que no está aquí por, por cuestiones familiares, por supuesto a Gabo, y el domingo estamos de vuelta en televisión a las cuatro de la tarde. Gracias a Liz. Y al ratito estoy en la cuchara, veanme. Muy bien, muy bien, Liz en la cuchara. Gracias.